La ingeniería genética es una tecnología que nos permite manipular directamente el ADN haciendo copias del trozo que nos interesa y haciendo con él diferentes manipulaciones como por ejemplo meterla en nuestro organismo. Todos los organismos tienen dentro de sus células una molécula llamada ADN que es una especie de manual de instrucciones. Esta molécula ahora tenemos una tecnología que nos permite hacer copias, hacer cortes y hacer pegados. Entonces si tú haces una copia de una parte de esa molécula de un organismo y la insertas y la pegas dentro del organismo lo que puedes hacer es que una característica de ese organismo pase al otro organismo. Por poner un ejemplo práctico hay una bacteria que tiene una proteína que es tóxica para determinados insectos. Tú puedes coger ese gen que codifica esa proteína, meterlo en una planta y lo que tienes es una planta que sea resistente a insectos. En principio el ADN es igual y es el mismo código para todos los organismos ya sean bacterias ya sean animales o plantas. En principio la tecnología ahora nos permite coger un gen de donde queramos y meterlo donde queramos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un gran abanico de posibilidades y dentro de ese gran abanico de posibilidades podemos obtener mejores enzimas para la industria, comida específica para diferentes requerimientos nutricionales o comida enriquecida en vitaminas o en determinados minerales etcétera etcétera. El abanico de posibilidades es, no te diré infinito, pero sí que muy grande. Todo el debate social de los transgénicos está articulado en torno a las plantas transgénicas y los transgénicos que se utilizan en agricultura. Esto ha hecho que pensemos que son los únicos transgénicos que existen o que son los únicos transgénicos que estamos utilizando cuando esto no es cierto. La tecnología transgénica la estamos utilizando todos los días. Un ejemplo claro son los enzimas que se utilizan en diferentes industrias. Por ejemplo cuando uno va a casa y lava la ropa verá que su detergente pone detergente enzimático. Cuando uno se lava las lentes de contacto vendrá que pone solución enzimática. Cuando uno se bebe un zumo o se bebe un vino pues ahí no pone nada pero el aclarado que se ha hecho del mosto o del zumo de la fruta se han utilizado enzimas. Normalmente en industria hoy por hoy la palabra enzima en la mayoría de los casos es sinónimo de transgénico porque una enzima es una proteína de un organismo que cataliza una reacción química determinada. Tú puedes obtener enzimas purificándolos a partir de su organismo pero claro esto es caro y complicado y es como se hacía antiguamente. Pero en cambio tú puedes utilizando ingeniería genética tener un microorganismo donde sintetice esta enzima sea de animal, de planta o del organismo que sea y producirlo en cantidades industriales de forma barata y segura. Eso es lo que se está haciendo y entonces prácticamente todos los enzimas que se utilizan en la industria vienen de ingeniería genética. Hay otra aplicación de la ingeniería genética que no ha tenido rechazo por parte de los ecologistas que es las aplicaciones médicas. Hoy una persona que sea diabética se está inyectando insulina transgénica tres o cuatro veces al día debajo de la piel y nadie se está quejando y hablamos de insulina, hablamos de interferón, hablamos de cualquier tipo de hormona o medicamento que sea peptídico. Otra cosa que tampoco se tiene en cuenta es que la ley en Europa obliga a etiquetar los transgénicos alimentarios pero no obliga a etiquetar los fármacos. Si tú por ejemplo te tomas una pastilla como puede ser una aspirina que ponga excipiente almidón de maíz CSP, ese almidón de maíz perfectamente puede ser transgénico y al ser un fármaco no tendrás que etiquetarlo.